Citroën presentó un nuevo servicio de postventa orientado a los clientes que optimizan su tiempo en esta nota lo conoce buenos días a todos mi nombre es franklin vendan soy director de piezas y servicios de citroën argentina estamos ubicados en citroën jambor que es un concesionario oficial citroën en este caso estamos en una boca de servicio ubicada en panamericana kilómetro 26 y les voy a invitar a conocer un servicio muy novedoso para el cliente que se llama racing citron racing es un servicio para todos los vehículos de la gama citroën está específicamente diseñado para realizar operaciones de mantenimiento programado es decir los service de 10.000 20.000 30.000 kilómetros es un servicio que trabaja con cita previa porque ponemos dos mecánicos a disposición para intervenir un mismo vehículo de forma coordinada y con una gama de trabajo específica para poder resolver estos service de mantenimiento en tiempo récord de 35 minutos más un lavado de 5 minutos posterior el proceso es muy simple el cliente llama por teléfono genera un turno y una cita para que su vehículo sea intervenido por el citroën racing el cliente llega se presenta y tiene la oportunidad de esperar su vehículo mientras se revisa la intervención tradicionalmente el cliente viene a dejar el vehículo en el concesionario suele dejar las llaves y suele pasar a retirarlo al final del día o al día siguiente de esta manera a través de racing le pedimos al cliente que cambie el hábito es decir espere el vehículo tomando un café cómodamente pudiendo consultar sus mails o internet a través de nuestras conexiones wifi y así de forma muy transparente poder ver cómo estos dos mecánicos de forma sincronizada intervienen en su vehículo el citroën racing se podría asimilar a lo que vemos en las carreras de vehículos cuando los vehículos entran a boxes es decir cada mecánico sabe exactamente qué parte del vehículo tiene que intervenir y en qué tiempos y cómo tiene que estar coordinado con respecto al resto para terminar de forma simultánea lo que las tareas que le corresponden a cada uno en cada sector del vehículo los modelos a los que aplica este servicio son son básicamente todos los modelos de la gama citroën permítame darles un ejemplo de cómo trabajan de forma coordinada estos dos mecánicos mientras uno de ellos está trabajando en el reemplazo del filtro de aire el segundo de forma coordinada interviene a nivel del filtro habitáculo otro ejemplo de sincronización se ve claramente cuando uno de los mecánicos retira la rueda de los vehículos mientras el segundo revisa los discos y las pastillas de freno en el caso específico de citroën jambor quiero mencionar es que las facilidades de pago son muy variadas desde efectivo débito la tarjeta mastercard y amex hasta tres cuotas sin interés y con la tarjeta visa hasta seis cuotas sin interés es decir que el cliente lo tiene fácil desde la intervención y hasta el pago el citroën racing es un servicio específico muy corta duración donde dos mecánicos trabajan su mismo vehículo de forma coordinada con gamas de trabajo y donde el cliente es el principal beneficiario porque toma cita y tiene un equipo de trabajo específicamente afectado a su vehículo para poder restituírselo en el menor tiempo posible y